Chimbas de gráficos Ah bueno Tiene más de gráficos que guardan, es correcto No, se va a pegar un tiro, no, se lo va a pegar a esa vieja que tenía secuestrada ¿Va a jugar a la ruta rus... No, no, mejor va a que ahogar la ruleta rusa con la vieja, increíble Ah no, va a asegurar el tiro, jejejeje Va a asegurar el tiro el parcero Yo quiero decir, nosotros somos los malos, nosotros somos los buenos Porque tenemos una pirada ahí secuestrada, la vamos a disparar, ¿por qué? Ah gonorra, ¿cuánta gente tenemos secuestrada? Ah, es una familia, porque eso parece un niño, no Llegó el periodo Sí, es una familia Nea, eso es un niño Nea, 200 y pa' lobby Ja, ja, ja No No La mujer es que valoran, se repeta Y a la niña 200 y pa' lobby, pa' los tres, ahí con orrea Pues eso, güey, se ve bueno Ruliaito pa' las highlights Se ve bueno, se ve bueno el juego ¿Pa' qué? Solo versus tríos Hoy Hoy les doy la bienvenida a un nuevo juego de terror Bueno, el primer juego de terror que traigo aquí al canal El juego se llama Visage Que leído en colombiano sería Visaje Por eso el título es ¿Qué visaje de juego? Espero que entiendan la analogía Sí, yo soy, yo soy un chistoso Pero bueno, espero que este juego les guste tanto como a mí A mí me está pareciendo un juego increíble Lo estamos jugando en Twitch en las noches Así que si no me siguen en Twitch Síganme en Twitch que está en la primera línea de descripción Y nos vamos a apoyar toda la historia de este juego Y por decirte a ustedes en Twitch les gustó tanto Que lo traje al canal principal Otra cosita es que en el canal secundario Que también está en la descripción de este video En la segunda línea para ser exacto Ahí hoy también subí un capítulo de Reaccionando a la Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe la voy a subir allá Porque me da miedo que me tumben en este canal Así que si me tumben en el segundo canal Pues no pasa nada Rosa de Guadalupe en el segundo canal Justo después de que terminen de ver este video Y ya, sin nada más que decirles Pasemos con el anuncio Sí, en este video de anuncio Yo agradezco con el de arriba De que una vez más conviene en mí para hacer anuncios Y pues pueda comer Bueno, pasemos con el anuncio Ey, 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 ey Mis niños, esperen antes de seguir con este video Tengo que decirles algo muy importante No olviden seguirme en la plataforma de video Llamada CosTV Que por allá también estoy subiendo videos Por allá voy a subir un pregunta y respuestas Y es que ya no lo he subido Así que es un pregunta y respuestas allá Papi Exclusivo Que se lo van a ver allá Así que bueno Les recomiendo seguirme en CosTV Que es una plataforma de video Como YouTube Pero tiene algo de diferente Algo que le hace más especial Al resto de plataformas de videos Que allá ustedes pueden generar dinero Mientras ven videos Mientras dan like Y mientras dejan comentarios Y mientras abren cofres Del tesoro también ¿Qué como? Pues en mi canal de CosTV Que se los dejo en la primera línea de la descripción Hay un video En el que les explico mejor Como ganar dinerito Si no pues pueden entrar Al grupo de Telegram De preguntas de CosTV O sea ya pueden preguntar Lo que quieran Oye como gano plata tal Pero ustedes aparte de generar dinero Viendo los videos También pueden generar dinero Subiendo videos a CosTV Así que ustedes quieren empezar En este mundillo Que es subir videos Que no se que También les recomiendo Subir videos a CosTV Ya que ya también pueden generar Un dinerito Y dinerito extra para que ustedes Empiecen con toda En esto del mundo De crear contenido Así que bien niños Recuerden El link para CosTV Está en la descripción de este video Para registrarse También están en la descripción De este video Y sin nada más Que decirles Pasemos con esta basura De videos Chimbas de gráficos Ay papi la virgen La virgencita de Guadalupe Uy pa Me estoy llamando Probablemente la tomba Yo no había puesto esto en español A ver Algún bilingüe que me traduzca Según lo que entendí Es que no No ha visto como nada O sea que no me ha visto Por la casa hace tres semanas Que si todo está bien Que se lo hagas a ver Confirmamos o no confirmamos Que me lo Es una casa bonita Es una casa bonita Porque con los ratmos Están feos Tu cordura afectará La jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo En la oscuridad Por ejemplo Tu cordura disminuirá O sea como en la vida real Tu cordura parece presentada Con el icono de un cerebro En la skin inferior izquierda Listo Me parece A ver Si me quedo todo mucho En la oscuridad Me empieza a dar miedito Si o que Ah bueno Si hay luz A ver Que por acá Agua o no Rea Que es esto Eh Mantener al inventario Que conseguí una llave Conseguí una llave No Creo que conseguí una llave A ver no Ajá Es probable Ajá Es la lavandería Me imagino La lavandería Creo que es la lavandería La lavandería Bueno me imagino Debe ser en el coso De jeans sucios Alguna mierda así Bueno Allá abajo Se ve la cordura que tengo Que es una mierda Uy Ea Vieron que la lavandería Que yo no sé qué mierda Es de los jeans Puedo cagar Ay puedo cagar Ah no se puede poner velas Ah necesito velas Nea Necesito velas No Necesito velas Para ir iluminando la casa Claro Esta pieza De quién es Me lo gaminea Bueno ahora necesito Es un mechero Huevón A ver Si nosotros fuéramos Marihuaneros Donde esconderíamos La candela Para que no nos la roben Huevón Imaginemos que somos Marihuaneros Donde esconderíamos Una candela En nuestro bolso Probablemente no Ay los marihuaneros Del chat Donde Donde esconderían Ustedes la candela Listo 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 Vamos para el garaje Se viene Se viene No puedo usar Ese objeto aquí Como así marica Como que no puedo usar El objeto aquí Si eso me dice Que es la llave Eso me dice Que es esta mierda Bueno he encontrado Una nota que me puedo Meter por el culo Aperdemos que el capítulo De Lucy Ese objeto lo tengo Que utilizar What Ah bueno No te entendí Ni verga What Ah no A ver No sé si ustedes Entienden Esto es un dibujo De la niña Que le hacen knock knock Y Esa cosa al otro lado Le hacen knock knock Escuchen Ah la hijueputa Ya no me responde Hasta zapa Me hizo quedar mal El huevón Era zapa Es que zapa Me hizo quedar mal Pero hace rato Me respondió Me respondió Me respondió A esa puerca Jejeje Si abre esa puerta Jejeje Uff Nada yo soy mero De ese hecho Es como Jesucristo Jesucristo Marica Ayúdenme Una llave Sótano Pá La llave El sótano Jeje Por fin estamos avanzando Aquí Tan muebles Tan feos Nea Eso también Estaba cerrado Si no mal recuerdo Vamos a utilizar Aquí las llaves Del sótano Nos fuimos Hay una cámara En el televisor No Nea Hay una cámara En el televisor No me había dado cuenta Eso es una vieja Eso es una vieja Que se parada Marica Que parte de la casa ¿Qué parte de la casa De eso Hay una vieja Ahí parada ¿Qué parte de la casa De esta Ah bueno La puta Encontramos el encendedor Prendido Mijo Prendido Yo soy un monstruo Papi Para este juego Se le tiene Se le tiene Pá Se le tiene Recordemos que en la cámara Que había Había una tipa Ahí parada ¿Sí o qué? Uy le puedo tirar Taza a un fantasma Virgencita de Guadalupe En voz confío Vámonos pa' abajo Papi Vámonos pa' abajo Fuímonos No No quiero entrar Güeo Ahorita Ahorita no Ah bueno Ya prendí la luz Ya prendí la luz Papi No empiezo a perder La cordura Pero por aquí No tiene pinta De que haya nada ¿Sí o qué? Por aquí no tiene pinta De que haya nada Son latas Esto por aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Bueno Esto tiene pinta De estar vacío ¿Esto qué parte De la casa es? Ah bueno Por lo menos Hay luz Güeo Pero no hay luz No 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 Acá está el toca iscos Acá está el toca iscos ¿Qué es eso que se escucha? Escuchen 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 Una respiración Asquerosa De ahí No 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 apagaron Todo Están tomando Fotos ¿Para qué es eso? Ustedes si ven Si en cuanto tomo fotos Que hay como unas cosas acá A ver Pome esa pa Bueno aquí viene Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Si en que tomo fotos Y acá hay como algo Vean Llave del cuarto de la Ah papi Se le tiene Se le tiene La llave mijo ¿Qué es eso? Puro encendedor Puro encendedor Eso Como que todas En esa casa Eran bareteros Y aquí ¿Qué se hace? ¿What? ¿Qué hice ahí? Ah bueno Lo prendí en antes Lo prendí Perfecto 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 Lo prendí Lo apague Bueno Lo apague Vamos a prender Es otra vez Vamos a prender Es otra vez ¿Prenda? No 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 Papi No 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 Se me apagó Lo voy afuera ¿What? Eso me lleva un camino La cámara me ayuda a llegar a un camino ¡Ay! Con orrea El mechero está acá Es que el mechero se me acaba A ver yo Y lo cambio por los de allí No, yo cambio el mechero Por uno de allí Pa' la puta mierda Arco a este papi A ver Pero si con esto ¿Qué es lo que muestra eso? A ver A la niña Si o que la niña Y acá vamos a otro camino Si, si, si El caminillo es para acá No, pues No, no No No, no No, no No, no No, no No ¡Nada! ¡Nada! Me puta Y no me he tomado las pastillas Para la esquizofrenia Esto es para YouTube Con los rags Esto tiene visitas mío Grave, grave Tomele foto a eso Tomele foto a mío Que esto se hace viral Huevón Ya Se fue Se fue Se fue Se fue Me dejó Esa pirámide O algo así ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Se escuchan? Marica Necesito pastillas Bonito pastillas Soy en la B de cordura ¿Dónde hay pastillas? Necesito las pastillitas Para la esquizofrenia Huevón ¿Dónde están? No No Escucho las respiraciones De esa vieja marica Por aquí indica el camino ¿Sigue o qué? Sí, es por aquí indica el camino Por aquí sigue Es que la escucho respirar Huevón Es que la escucho respirar Solo las pastillas Se mantendrán cuerda La reputa madre Huevón Pastillas En el baño En el baño arriba Chiparría por pastillas Huevón Chiparría por pastillas Estás, estás, estás Huevón Estás Hueva de equipo Y pa' adentro ¡No! ¡No!